8 de la mañana en punto y pues les quería enseñar que el teléfono tiene el 100% de batería ok una de las finalidades de este vídeo va a ser comprobar que este teléfono puede durar más de un día con la batería es una de las promesas de la marca es una de las fortalezas de este teléfono entonces vamos a ver si es real que el teléfono pues aguanta más de un día de uso también les voy a ser muy sincero lo voy a usar tal cual uso otro equipo personal pues para ver realmente en condiciones cotidianas cómo se comporta entonces qué es lo primero que hago al despertar pues evidentemente hacer la cama y cuando hago eso escucho música o en su defecto escucho algún tipo de podcast pues vamos a escuchar más o menos cómo suena el volumen arrancamos desde lo más alto y en lo más alto por segunda vez en lo que va de temporada encontramos al mexicano chico pérez quizá el piloto en el que más vamos a hacer hincapié de la actuación como tal en pista desde el viernes en esa sesión de entrenamientos libres hasta la carrera del domingo les debo de decir no es el teléfono con mejor audio que hay en el segmento ni mucho menos pero me parece que es un audio que cumple es un audio que en situaciones por ejemplo como estas que no quieres conectar una bocina y solamente estás aquí en tu cuarto y vas a hacer tu cama pues no vas a tener mayor problema ya que si lo quieres usar para exteriores o para un lugar donde hay más gente la verdad es que no creo que te dé pero así como les estoy planteando el escenario pues no tiene mayor problema ok amigos ya llegamos al momento del desayuno que pues es un vídeo nada más para que ustedes vean más o menos la calidad ojo nada más graba a 10 80 30 cuadros por segundo y también están escuchando la calidad de pues los micrófonos entonces qué les parece ok amigos ya se me hizo súper tarde ya casi llega a mi uber está a tres minutitos pero bueno nada más les quería enseñar son las 9 38 de la mañana tenemos un 92 por ciento de batería lo está usando todo el tiempo viendo vídeos y así entonces hasta ahorita va bien y también vamos a ver qué tal se comporta con dispositivos bluetooth conectados y pues usando obviamente red de datos hay amigos pues ya llegué al evento y pues acá tengo el teléfono realmente no lo use tanto y tiene 88 por ciento de batería como pueden ver está el 5g o estaba el 5g creo que ya me quedé sin señal aquí no hay tan buena señal pero bueno estoy usándolo para contestar algunos mensajillos ver un poco de tick tock nada del otro mundo y pues creo que el rendimiento hasta ahora de la batería está siendo aceptable así que bueno voy a trabajar y en un rato regreso a ver con qué porcentaje de batería llega este teléfono a la nochecita y bien amigos ya llegamos aquí al zócalo capitalino en la ciudad de méxico y vamos a checar cuánta batería tiene tenemos un 74 por ciento de batería son las 2 de la tarde y pues me vine para acá porque quiero enseñarles qué tal toma fotografías este dispositivo aprovechando pues que estamos aquí en el zócalo que todo es muy bonito para que chequen la calidad de la cámara de este teléfono muy bien amigos ahora lo que estoy probando además de los micrófonos y de que me digan qué tal se ve es la estabilización a ver qué les parece ahorita vengo agarrando el teléfono con la mano no traigo ningún tipo de estabilizador justamente pues para que se vean los resultados reales aquí como pueden ver pues hay bastante luz pero alcanza a definir bien las nubes eso está bien si lo único que posiblemente me está quedando de ver aquí en la parte del vídeo es que grabará a 60 cuadros eso hubiera sido ideal y pues díganme qué tal que les parece y ahora pues estamos grabando con la cámara frontal para que también aquí se alcance a ver se alcance a percibir tanto la parte del micrófono la parte de la estabilización de los colores miren la contraluz cuesta pero creo que no lo hizo tan mal lo que es momento de un par de selfies no una con modo retrato y otra normalita a ver qué tal cosas que posiblemente no me han encantado el teléfono sus métodos de desbloqueo no son los mejores tanto al momento del reconocimiento facial como del lector de huellas les falla ya me pasó que incluso se bloquea el teléfono de que no reconoce mi rostro aunque esté en condiciones normales sin lentes y también sin mucha luz o sea en condiciones normales de iluminación le cuesta trabajo y más o menos lo mismo con el sensor de huellas o sea aunque le centro la huella le cuesta trabajo no sé por qué pero bueno esa es mi experiencia hasta este momento y pues miren son las 4 y media de la tarde y tenemos 66 por ciento de batería o sea que en ese sentido lo está logrando sin problema o sea ya casi son las 5 de la tarde y el teléfono no ha llegado ni al 50 por ciento de batería lo he usado para te digo para situaciones normales del uso del día a día y no ha tenido bronca la verdad es que es una pantalla que hasta este momento me ha encantado tiene muy buenos ángulos de visión es ligeramente curvada por lo que estéticamente se ve súper bonita pero lo que yo más rescato es justamente la saturación los colores y el nivel de brillo ya que en cualquier situación ya sea que estés en interiores en exteriores que vayas caminando o en cualquier momento vas a tener una excelente visión del contenido que estés pues obviamente consumiendo es una pantalla que de igual manera no tiene tanto el tema de los toques accidentales en los bordes ya que no son sumamente marcados tienen lo necesario para que se vea estético pero sin interferir pues obviamente en la parte de la funcionalidad es una cámara de buena calidad en cuanto a fotografías pero no me terminó de convencer en el vídeo tanto en el vídeo de la cámara principal como en el vídeo de la cámara frontal me parece que la estabilización no es la mejor de igual manera como que se ve un poco extraño entonces pues eso no me termina de convencer pero en cuanto a la cámara me parece que los resultados son buenos principalmente con la cámara obviamente principal tenemos 64 por ciento y son las 4 37 de la tarde ok amigos entonces ahora vamos a checar la cámara de 64 megapíxeles nos vamos justamente a la cámara nos vamos a más alta resolución y acá la vamos a tener entonces un poquito ahí y pues una fotito para acá y finalmente una fotito para acá vamos a checar los resultados a ver qué tal pues bien me parece que bien no la segunda foto y la tercera foto pues no está tan bien detallada pero si puedes hacer un acercamiento considerable que les parecen y bueno amigos ya vamos en camino al evento 6 30 de la tarde traemos 57 por ciento de batería muy bien 5g todavía y el teléfono hasta este momento en cuanto a batería que es el principal objetivo de este vídeo me está gustando bastante bien llegando al evento apenas va a empezar muy buena hora acá tenemos 7 21 57 por ciento de batería a este ritmo sin problema va a acabar el día pero bueno ahorita tomaré unas fotitos de noche para probar la cámara ya les estaré contando y bien amigos ya misión cumplida regrese a casa son las 11 44 de la noche tenemos 45 por ciento de batería el honor magic 5 light si cumple en cuestión de autonomía que es justamente para lo que hicimos este vídeo ellos aseguran que puedes durar pues más de un día con la batería y les puedo confirmar que en un uso normal no es un uso muy exigente realmente fue para contestar mensajitos redes sociales pedir ubers y demás pues el teléfono lo logró sin ningún problema 45 por ciento de batería desde las recuerden me si no me equivoco 8 de la mañana hasta las 11 45 se logró así que déjenme en los comentarios que les pareció este vídeo que les parece el honor magic 5 light ya está disponible en méxico cuesta 9 mil 999 pesos y pues nos vemos en unos días con un nuevo vídeo cuídense chao